Con la Presidenta Boluarte hemos defendido de manera incansable el Estado de Derecho en el Perú y hemos enfrentado a la violencia y a los violentos, permitiendo que el día de hoy podamos tener las bases sólidas para construir un país en libertad y en democracia. Pero sin embargo, en las últimas horas el país ha sido testigo de un complot y una conspiración contra el Presidente del Consejo de Ministros. Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto. ¿Y qué pretende? ¿Que regresemos al caos, a la discordia? ¿Que el país pueda caer, vuelva a caer en manos de la violencia? Eso no lo vamos a permitir. Y hemos derrotado 500 manifestaciones, todas ellas violentas. Ya lo hemos hecho. Y les hemos ganado hoy en la calle. A mí me pueden acusar de cualquier cosa, pero aquí me tienen. En la conversación con la señora Presidenta de la República ya he anunciado mi decisión de...